Listo que somos una bola de borrachos Y siempre tú y yo Y los Ferrari y los ajos que traemos Se abrieron los puertos del infierno Que nada me dejaba de la pared yo Aquí que te estaban esperando Que me esperaban y estaban echando Tiene muchas ganas, voy a salir a adelante Ayúdame, dispara, es el tema Clicón Preparas a recibir lo que hemos esperado Siento en mi cama, la muerte aquí sentada No me podía morir Todo lo que decía En este momento no hay marcha atrás Siente y conciencia acelera tu corazón Y la de la muerte se va pudiendo poco a poco En todo tu cuerpo Todo lo que decía que no la iba a hacer Que no lo iba a lograr Me tiraban de loco cuando les hablaba de triunfar Por algún motivo despegue su atención de este escenario Por algún motivo despegue su atención de este escenario Me haces tanta, tanta falta Más de lo que te imaginas Como pedirle al cielo Como pedirle al mundo Todo está listo Para armar un desmadre Que es un punto amable Andar al duro Y la de la muerte se va pudiendo tanto Como les saco en manos De la muerte se va pudiendo mucho Y la de la muerte se va pudiendo algo ¿Cómo andan las cliques? ¿Cómo andan las cliques? ¿Cómo andan las cliques? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!